Hola, buenos días. Bienvenidos a todos al Extension Talk, soluciones para la pérdida y desperdicio de alimentos que hemos organizado desde UC Davis Chile Center, el centro que representa a la Universidad de California Davis acá en Chile. Bueno, hoy día tenemos una jornada bastante interesante, intensa, con una presentación principal que la va a dar el doctor Edward Spahn, el profesor de Food Science de nuestra Universidad, de UC Davis. La organización del evento va a ser a través de una presentación principal, como les mencionaba, que va a estar en inglés, va a estar sin traducción, sí va a tener unos subtítulos en inglés en forma simultánea y que, bueno, las preguntas pueden ser hechas en español y por nuestro equipo detrás de cámara va a estar siendo traducida para que se puedan ir contestando. Después va a haber un panel que va a moderar Graciela Urrutia, la gerente general del programa Transforma Alimento, que es parte de una iniciativa Corfo, y después tendremos la participación de nuestros panelistas, Cari Albornoz, Stephanie Pob, Cristian Muñoz, quien los presentará en forma directa Graciela. Algunas recomendaciones técnicas, los asistentes no podrán prender sus cámaras ni micrófonos, este webinar va a ser grabado y estará disponible en la web a través del canal de YouTube de UCB Chile, y la forma de interactuar es directamente desde la sección que está en la parte de abajo de sus pantallas de Zoom, que si están en español dice preguntas y respuestas, y si tienen el sistema en inglés de ese Q&A, ustedes van a poder ver las preguntas que se han respondido directamente por escrito, el resto de las preguntas no se ven, pero sí las ve nuestro equipo detrás, y ellos van a ir canalizando esas preguntas a través del panel, las pueden hacer en cualquier momento y van a ser abordadas, como les dije antes, durante el panel o al final de la presentación de Edward, de Ned Spank. Bueno, sin más preámbulos, términos técnicos y logísticos, vámonos al grano. Edward Spank, Ned Spank, como les dije antes, profesor de UC Davis, él está ligado al departamento de Food Science, él trabaja en el vínculo de energía, alimentos y agua, es el líder de la iniciativa de pérdida de alimentos en California, tiene una serie de proyectos que vinculan todas estas temáticas, bueno, y Ned también nos apoyó en forma muy directa en la realización del estudio de Economía Circular, que trabajamos en conjunto con ODEPA a principios de este año. Bueno, Ned se va a presentar dentro de su presentación, así que los dejo directamente con Ned. Muchas gracias. Great, thank you, Mauricio, and I will share my screen. Okay, hopefully everyone can see the screen now, and I just want to thank everyone for letting me speak to you today. I unfortunately couldn't travel to Chile given the current circumstances, but I look forward to coming down there at some point and meeting with some of you in person. So, but in the meantime, the webinar will have to do. So, I will be talking today about food loss solutions for a circular economy. The outline for my talk over the next 20 to 25 minutes is basically quickly to introduce myself, although Mauricio just did a nice, very nice job. Talk a little bit about food loss and waste from sort of a high level, just to introduce some concepts. Do the same for the idea of the circular economy. Talk about three research cases that I've worked on related to farm, food, and fuel, and then talk a little bit about some emerging topics and future efforts that I'm pursuing along with some of my colleagues. And I'm, the picture behind me and the picture on your, on your screen is from the Robert Mondavi Institute of Wine and Food Science at UC Davis. This is where I do my work. So, as Mauricio mentioned, I'm Assistant Professor of Food Science and Technology. I would say I focus on three main areas of research. Broadly, I look at food in the environment, how the food choices we make and what we produce, how it has impacts on the environment, and how we can mitigate some of those impacts. I spend a lot of time looking at the food, water, energy nexus, how these three resources are interlinked, and how we can conserve and be more efficient in one resource and how that links to savings and additional resources. This ties directly into the idea of food loss and waste. If we produce food and it's not eaten by other humans, we haven't put those resources to good use that we use to grow that food or cultivate and process those food products. So, here on the graphic, you can see this major challenge we have, which is about one-third of the food we produce never gets eaten. So, that, that is a challenge ahead of us, but it also represents some opportunities that I hope to talk about today. And also, as Mauricio mentioned in my studies on food loss and waste, I realized this requires a lot of different perspectives and a lot of different disciplines to develop solutions. So, I reached out to colleagues on campus, both faculty and staff, as well as students, to form a group called the Food Loss and Waste Collaborative, which I will discuss towards the end of my talk. So, let's talk about the idea of food loss and waste. When we talk about food loss and food waste, generally, we sort of divide those topics into two areas along the food supply chain. So, food loss generally occurs upstream on the food supply chain. So, from production through transportation and processing and packaging to either the retail or commercial, you know, food service space like restaurants. However, once the food is sort of on the side of the consumer, we, we tend to use the term food waste a little bit more. There's a bit more behavioral component to the waste side where we might order too much food or forget about food that we have in the back of our refrigerator so it spoils and we have to throw it out. Food loss, on the other hand, on the production side, whenever we have a perishable product, at some point there's a risk that it could go bad. And so, food losses are to some extent unavoidable, but certainly there's opportunity to reduce losses in the in the food supply chain, as well as on the consumer side to reduce food waste. So, this is a graphic I usually share with people just to talk about when we measure food loss and waste, we have to be very careful and explicit about what we are measuring. And so, this graphic shows a stock of corn. And we can think about if we're measuring food loss and waste, what are we actually measuring? And when we look across the literature, the manuscripts and papers that people have written about food loss and waste, sometimes they're measuring different things. So, for example, if we're just thinking about the part of the corn that we're eating, that's really just the kernel. And that would always be measured in different studies of food loss and waste. So, that's why there's a green boundary around that component of food loss and waste. However, sometimes we're including, oops, let me go back, sometimes we're including associated inedible parts. So, this would be like the husk or the cob associated with corn, because we might harvest that whole ear of corn, put it through to the retail supply chain, and someone buys the full ear of corn. However, what they're really eating is just the kernel. So, we could measure that in two different ways. Another thing we sometimes measure is what we call other intended parts. So, this might be the very small ears of corn that sometimes grow that aren't really marketable from what consumers are used to, but they do have some edible components to them. So, some studies measure that, some do not. Finally, one other area that we sometimes measure is the loss of food due to natural causes. Now, we know there's going to be some losses due to weather or pests, but some people measure that as food loss because maybe there was a way that we could have prevented those losses using different agricultural techniques. Now, what we usually do not include when we talk about food loss and waste are the inedible parts. So, that would be like the stock of the corn plant or when we grow the corn explicitly for other uses besides food. And we do this, certainly in the US, we grow quite a bit of corn to produce ethanol. So, we would not include that in our measurement of food loss and waste. So, this just shows it seems like something that would be very easy to do to measure food loss and waste, but you can see how different definitions might change how we're measuring the quantity of food losses. Another important concept I want to introduce for everyone is the idea of the food recovery hierarchy. Now, some of you may have seen this before, but the idea is that there's a general prioritization of how we think about solutions for food loss and waste. The first best solution is to prevent it in the first place. So, it's always better to make sure that that food is eaten by humans and it's in the kind of marketing pathway that it was originally intended for. The next, if it's perhaps that small ear of corn, for example, maybe that could still be collected and recovered, but instead of being put into the primary marketplace, we donate it. And so, it's feeding hungry people. It's still remaining directly in the food supply chain to humans. The next best alternative is to feed animals. And that way, we're still maintaining a flow of this material through the food supply chain, but we're indirectly passing it through animals first, which then can become food for human consumption again. The next best category is what we call industrial uses. And I'll talk about this example later. There might be ways where we can extract other useful chemicals and compounds from organic waste material in the food supply chain. I would also include in this category the technology of anaerobic digestion, which is where we have microbes digest the material in anaerobic conditions. And what that creates is biogas, so that can be used for renewable energy, as well as the digestate, which is really can be used as a soil amendment or nutrients for agriculture. Finally, there's composting, which I'm sure many of you are familiar with. So again, we're using that organic material and we're getting some beneficial use out of it as nutrients that we're reapplying back to the soil. And finally, the last case and something we really do want to avoid if we can is landfilling organic material. There's really no economic benefit to landfilling this material and it does lead to greenhouse gas emissions. So while the food recovery hierarchy is helpful, it's not sufficient for making the best decisions about what we're doing with food loss and waste. And so what we really need to understand is a number of different things at the same time. The first thing we want to consider is what was the driver? What was the reason behind the food loss or the food waste in the first place? Because if we really understand the driver, whether it was damage or whether it was a lack of infrastructure and logistics or unfavorable market conditions, if we can understand the driver, that allows us to get to those prevention solutions that are at the top of the food recovery hierarchy. Meanwhile, the other thing we want to know is what is the character of this material? How much of it is there? What percentage of production is lost? Where was it lost in the food supply chain? Where is it available geographically? What type of food is it? Is it edible? Is it inedible? And was it avoidable in the first place? Or is it an unavoidable loss where it's not really worth us allocating a lot of resources to try to recover it when it's truly an unavoidable food loss? So all of these things are going to inform our decision making about food loss and waste and developing solutions. And of course, I do include the food recovery hierarchy here because it is a useful framework to think about the potential solutions. So having introduced food loss and waste, I also want to introduce this concept of the circular economy that some of you may or may not be familiar with. The circular economy is really in comparison to the typical linear food economy that we mostly experience in our agricultural and food markets. And so the concept behind a linear food economy is that there's really a one-way path from raw material inputs to the food product to waste at the end of the lifespan. So this is like having all the inputs we have for agriculture, for example. So land, water, fossil fuel, energy, fertilizers, all of that's going into the production of the crop and then passing through the food supply chain to humans is really what we want to do. But there are losses across the entire food supply chain. There's losses in the field, there's losses in processing, and there's losses with the consumer. So what we really have here is we're using inputs, we're delivering products, and we're doing that successfully for a lot of different products. We are having a successful marketplace, but there's losses along the way. And so we have this one-way flow and the losses frequently are not captured. And so there's opportunity to maybe capture that material and use it in a more beneficial way. And what that looks like is this graphic here, which really is showing with all these multiple circles different ways that we can recycle food loss and waste, we can recover food loss and waste, and we can even repurpose food loss and waste for animal feed or something like that. So there's a lot of different opportunities here. Instead of treating waste as a waste product that we want to get rid of, we can treat the waste as food itself, whether it's food for humans, feed for animals, or really food for soil in terms of converting it back to nutrients, as we can see here. So this idea is really useful in terms of thinking about instead of that linear flow from inputs to product with associated waste, we're creating those products and we're collecting those losses in waste and recycling it back into the food system. And the overall outcome of treating the food system as more of a circular economy is that we have a reduced need for resource inputs. If we're using this material more efficiently, then we don't need to rely on so much land, so much water, so much fossil fuels and fertilizers to begin with. We're actually running a more efficient system and being able to do more with less, while at the same time reducing pollutions and greenhouse gas emissions. So with that idea, I want to introduce kind of three studies that I've worked on that relate to this concept of food loss and waste and also thinking a bit about circular economy. The first case looks at the start of the food supply chain, so thinking about agriculture and what we were trying to do with this study was to understand on-farm losses. What are the main drivers? Because again, we are trying to think about where are there opportunities for prevention. And this project we worked on, so folks from UC Davis worked with the Walmart Foundation here in the United States, the World Wildlife Fund, and a group called the Global Cold Chain Alliance. And we worked all over the country studying different crops, and some of the drivers behind food loss and waste are actually mostly just food losses on the farm. And in California, we focused on three crops in particular. So tomatoes, both fresh tomatoes and processing tomatoes, peaches, both fresh and processing, as well as leafy greens. And we focused on romaine lettuce for our study. And when we talked with a lot of the growers and other folks in agriculture, we really identified these two main categories of drivers, which are the environmental drivers. This can be damage from, again, weather or pests. And then market drivers, when a farmer has too much of a crop that the market is willing to absorb. And so they're left with surplus. And so in this graphic on the right, you can see that you are starting with your edible produce that you've grown. If it's in great quality and there's a market for it, it moves down the food supply chain and you don't have losses. However, sometimes we have perfectly good product, but everyone had a really good year, for example, with tomatoes. So there's too many tomatoes than the supermarkets need and the restaurants need. So we have to think about, will it find a buyer? And it could be lost at the farm level, or perhaps there's an opportunity to donate it. Meanwhile, sometimes, and it depends on the year, there might be slightly imperfect fruit that we are able to put into the food supply chain if there's a high demand. But if there's a lower demand that year, we might walk by that those tomatoes that are, you know, a little bit small, or a little bit overripe. And then there's other times where it's clearly imperfect, it might have a scar if it's a peach. And we might, we just know that consumers are not going to buy that at the end of the day. And so we are going to leave that on the tree or leave it in the field. So there's a number of different drivers. And it changes, it's dynamic, it's not the same every year, it really depends on how strong demand is, what the supply is. And so this is something that fluctuates, which can actually make it sometimes hard to develop solutions because you can't count on the exact same material being available every year. Some years you might have a lot of losses and other years there might not be very many losses at all. Another way we looked at these losses in the field was to do what's called a life cycle analysis. And this is looking at all of the resource inputs and environmental impacts of cultivating these crops. And what we were trying to define here was what is the influence of the fact that there are losses in the field on the environmental footprint. So if we go over here to this graph, this is the global warming potential, you can think about this as greenhouse gas emissions. And what we were comparing is what is the influence of losses on the environmental impact per unit of crop. So for every kilogram of lettuce produced, for example, we have a significant amount of greenhouse gas emissions associated with that with that kilogram of lettuce. However, the reason why the number is this far out here is that we lose 23% of our lettuce in the field because it's imperfect or there's not a market. So in our study we identified about 23% of losses. If we were able to recover all of that lettuce, we'd take the total environmental impact of growing that lettuce and be able to spread it across more kilograms of lettuce. So what happens is the environmental footprint per unit of lettuce would go down. So it's just to say that if we are able to harvest more of our produce from the field, we do have an opportunity to reduce the footprint of each individual piece of produce that we're creating. However, we also had a cautionary statement in this study where we thought about, let's say we take that peach with a scar in it as an example. It's still edible, but we don't really know if a consumer is going to buy it at the end of the day. So let's compare what happens if we leave that peach in the field versus putting it into the food supply chain, having it travel all the way down to the consumer, and then be thrown out anyway at the end of the food supply chain. So this graphic here is showing again the global warming potential or greenhouse gas emissions associated with growing the peach, which is this blue box, and then letting it deteriorate in the field. So there's a little bit more greenhouse gas emissions associated with that. And overall it's about 0.31 kilograms of carbon dioxide equivalents per kilogram of tomato that was left in the field. However, if we push this tomato all the way through the food supply chain, we have to think about perhaps washing the tomato, packing the tomato, refrigerating the tomato, transporting the tomato. And eventually, as it ends up in the hands of restaurants and consumers, it's much more likely that that tomato is going to end up in a landfill versus ending up back in agriculture as compost or direct land application. So what we have in that situation where the tomato is still not eaten, but we pushed it into the food supply chain, is a five-fold increase in greenhouse gas emissions for that tomato versus if we had just left it in the field. So the goal is not to just get everything out of the field. The goal is to get everything out of the field and deliver it to people for consumption. We really have to make sure that it gets eaten at the end of the day for it to be a viable solution. For the next study, or this is more of a project, less of a research study, but we looked into the opportunity for upcycling food products. And the concept of upcycling is that you can take food byproducts from food manufacturing that are still perfectly edible and what was previously maybe thrown away or fed to animals. You can take that material and repurpose it into a new food product. So we partnered with a juicing company here in California. And whenever you make juice from fruits and vegetables, you have a lot of the fibrous material left over and it's healthy. It's just not good for juice. We want to have clear or, you know, nice juice to drink and not all the fiber left behind. But again, it's still perfectly edible. So we worked with this company to think about what can we do with this fiber instead of feeding it to animals or throwing it away. And so we came up with some parameters for a group of students to address in our food science and technology department that we wanted them to understand the waste stream so they could go to the site, the juicing company and measure and characterize the waste stream. So how much and what is this material? Then if they developed a product, they could calculate how much waste they were diverting from either animal feed or the landfill or compost. The product they developed had to taste good. So that had to score a score of six or above on the hedonic scale, which is basically a measurement of how much people like it. And finally, they had to develop the product at less than $2 per 100 grams. And so this was back in 2017. So a little while ago, but the students were very creative. They came up with a lot of different products. But then they settled on one that was really delicious that we liked a lot when we were eating it here on campus called the mocha bite. And in fact, they didn't end up using fruit and vegetable pomace, although they made a lot of products with that as well. But for this product, they were using leftover coffee grounds from cold brew coffee production at the same juicing site and almond flour basically leftover from making almond milk at the juicing site. And they not only developed this one flavor, they developed three other flavors. So mocha was chocolate and coffee, they did a matcha green tea flavor, a peanut butter chocolate flavor and a coconut mint flavor. And they were so successful over this one year project that they actually entered this product into a business competition that we have here on campus and won a $10,000 award. And it's not just because this, this item tasted good, it was because people really got excited about the concept of upcycling, that they were taking something that was previously not utilized to its highest degree, and developing a new product from that. And so that really caught the imagination of the audience and the judges of this competition. In fact, so much so that the next year, another student on campus developed a product, and this was using spent brewer's grain from from beer making. And she came up with sort of a granola bar like product, and she won over $17,000 at the Big Bang competition. So again, it's the story behind this upcycling that really captures people's energy and imagination that has been so exciting. And finally, last year, we had another group of students that developed Okaranchi crackers from Okara. And Okara is the fiber that's left over after you produce tofu or soy milk. And so they made these crackers, and they were finalists in three different business competitions that year. So clearly, this is a kind of a trend and an exciting entrepreneurial activity that is gaining a lot of momentum here in the United States. We've certainly seen it on campus. But I'm even a member of a group right now that's trying to develop an upcycling standard for industry, so that when you have a product that contains upcycled materials, you can have this label on your product that then identifies you as someone who's recapturing materials that previously were not utilized to their best use. So one more case study for you guys, which is this idea of food loss and waste to fuel and nutrients. And this is a project I'm working on that links back to the technology of anaerobic digestion that I mentioned before. And we often refer to it as AD, just to make it simple. And this project is really taking place in the policy context of California. We have a shifting policy for organics here in California, and currently we have very aggressive targets to divert organic materials that were previously headed for landfill to some other destination. And so we can compost it, that's still a viable pathway. But anaerobic digestion represents another really interesting technology because you're not only getting nutrients that will go back to soil, like compost, but you get biogas along the way. And California also has very aggressive targets for renewable energy. So we have this nice idea of taking food waste, producing energy, and producing nutrients for the region. However, we might really not make as much progress on the energy front if we're spending a lot of that energy to move this material around. If we're picking up this food waste and driving it long distances to a central anaerobic digestion facility, and then going to that anaerobic digestion facility, filling the truck up with the nutrients and bringing it all the way out to agricultural areas. So our idea is to think about, well, what is the role of smaller scale anaerobic digestion systems? So you could think about this at the neighborhood scale, or you could think about this as the scale of one food processor. So instead of moving this material great distances, this can be a technology that's co-located right where the food is being wasted. So you really minimize the hauling distances. And overall, you have this much more kind of beneficial energy footprint with your product. And what's exciting about this, especially talking with all of you today, is that I know that Chile has come out with a national strategy for organic waste. And so as we pursue some of these ideas here in California, it would be great to share ideas and technologies moving forward that could be sort of deployed in both regions to help us meet our policy goals. And just to give you a little bit more information about this anaerobic digestion system, the scale of the system is about the size of a shipping container. And so that would be the anaerobic digester. And then you generally would have a few more shipping containers related to cleaning up the biogas, producing the electricity, if you're producing electricity, and also managing some of the other control components of the system. So our particular system has about six shipping containers. And it treats about 7,000 pounds of food waste per day. And it has the potential to create about 500 megawatt hours of energy per year, as well as heat energy. So we're capturing not just the electricity produced from the biogas, but the heat produced as well. We're also tracking the performance of the system based on what kind of food waste we feed the system, and measuring both in the lab and at the unit the performance of the system. And then the final question is, well, if this system performs well, how do we roll it out across California based on where the food waste is located? So finally, I'll just talk about a few emerging themes and opportunities. One of the challenges I mentioned right at the beginning of the talk was that we have these sort of inconsistent concepts and definitions. So we need to be very clear when we're working with food loss and waste exactly what we're working with. Are we working with the stock of the food, the corn plant? Are we working with the husk or the cob? Are we trying to recover the kernels? We need to be very careful when we're measuring things exactly what we're measuring. So if we just say corn, that's not as useful as being more specific about what part of the corn plant we're dealing with. Also, there's many data gaps that still exist. We don't really have all the information we know about where the food is wasted in the food supply chain, where it's lost regionally, and how much of it is being lost. And so this graphic here is from a paper I worked on with a number of colleagues through the Food Loss and Waste Collaborative to look at where there was good data. So these squares where it's white, there's generally good data available. Where it's gray, it's not very good data. And dark gray means it's really not available at all and might just be one or two studies. So we have some work to do in just understanding the data we need for better decision making. And then when we think about solutions, we should be thinking about some of these larger drivers of food loss and waste. So I gave the example of the scarred peach. Okay, well, maybe there's something we can do to prevent scarring on the peaches. But if we think about the larger driver, that would be educating consumers to be willing to eat a peach with a scar on it. So there's the kind of immediate cause of the food loss and waste. And then there's some larger structural challenges that we should still consider. As you've heard in my talk today, I really think that this requires an interdisciplinary and a systems-based approach. So interdisciplinary means we want to have people from economics background, sociology background to understand consumers, agricultural background to know what's possible in the fields. All these people need to come together and think about how we can develop solutions. And the system-based approach was really reflecting back on that idea of if we pull that tomato out of the field and we push it through the food supply chain and it's still not eaten, that's actually a worse outcome than just leaving it in the field. So we really have to think about that whole life cycle or that whole system to make a good decision. It's also going to require a portfolio approach. There's no single solution to this challenge. It's going to require multiple solutions. And the other thing that we don't have a lot of information on is what has really worked in the past. And so when we do deploy an intervention or technology, we should really be measuring its performance and sharing that with others. And finally, there's opportunities to leverage emerging technologies. So we have this confluence of trying to address the idea of food loss and waste, along with having a lot more data and computing power at our fingertips these days. And so one example I can think of off the top of my head is a cold storage company I've spoken with that has really increased the amount of data they're collecting within their cold storage warehouse so they can target the right temperature in the right time for many of the individual products that they store. Whereas before it was maybe one data point for the whole warehouse, now they have sensors embedded across the whole system and a real-time understanding of what is in there and what temperature do all their products require. And finally, I kind of wanted to show how these ideas can come together. So this interdisciplinary approach and this systems-based approach for one particular food loss product, which would be grape pumice, which I'm sure you're familiar with down in Chile as a wine producing region. When you crush the grapes for wine making, you have all this leftover fiber and material. What do you do with that? Well, we have multiple common pathways that we currently deploy. We often can send it to animal feed, we can spread it back on the field directly to help put nutrients back in the soil, or in some cases it ends up in landfill, which is a situation we really do not want. However, let's think about some potential emerging ideas here. So in my department, we have folks that are interested in taking grape pumice and extracting useful compounds from the grape pumice. So Allison Mitchell, who's in my department, has looked at the phenolics. Christopher Simmons has looked at anthocyanins, and both these are powerful antioxidants and they can be used in other industrial processes. Another group, Daniela Barile is another faculty in my department. She's looking at extracting oligosaccharides, which are a useful prebiotic that can help develop beneficial probiotic communities in your gut to develop a healthy microbiome, which is a really important topic of study right now. This can also be linked, so you can actually get multiple uses out of this material. Once we extract these useful compounds, we still are going to have some waste left over, so let's put that through an anaerobic digester and get some energy while we're doing that. Then we can use the digestate and apply that back to agriculture. So instead of one single solution, we have a number of solutions in sequence, or these kind of cascading benefits that we have from handling the waste this time. And then one other technology I want to mention that our department's working on is the concept of biosolarization. So rather than just putting this material directly on the soil, you're actually putting it on the soil in a way where you cover it with water and a tarp, where you're creating anaerobic conditions in the soil. And what this does is it kills a lot of the nasty pests that grow in soil. So instead of using chemical fumigants, you can use this organic material to reduce the amount of pests in the soil. So an alternative pathway for using the waste, and an alternative solution for as compared to using chemical fumigants. Finally, I just wanted to reintroduce the group on campus, the Food Loss and Waste Collaborative that I've helped set up. We have over 100 members. Again, it's faculty, students, and staff. We really want to include everybody. We have more than 15 different academic departments and research centers, and we focus on four main topic areas. Measurement and characterization of food loss and waste, supply chain efficiency, consumer behavior, and novel food waste recycling. So with that, I look forward to talking with you more, hearing from my fellow panelists, and thank you very much for your time. I appreciate it. Thank you very much. 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 como primera panelista a Stephanie Poe, ella es subgerente de sustentabilidad y valor compartido de Walmart. Ella es químico ambiental de la Universidad de Chile con más de 15 años de experiencia en sustentabilidad y su carrera se inició justamente en el equipo de asuntos corporativos y legales donde hoy lidera las áreas de sustentabilidad y valor compartido. Ella es responsable del cumplimiento de las metas corporativas globales en sustentabilidad y de relevar el rol social de la compañía en las comunidades en las que está inserta. Recordamos a todos los panelistas y para que sepan también los asistentes, van a tener 8 o 9 minutos de presentación y al final de todas las presentaciones vamos a abrir el espacio para las preguntas que ustedes pueden y están haciendo en este momento. Stephanie nos va a presentar un breve resumen del rescate y donación de alimentos, un compromiso social ambiental que es el esfuerzo que están haciendo en Walmart Chile. Bienvenida Stephanie. Muchas gracias Graciela, voy a compartir mi pantalla. Un minuto por favor. Se ve bien, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias Graciela por esta introducción y muchas gracias al equipo también de UC Davis Chile por invitarme. Precisamente la mirada de Walmart Chile y aportar a este seminario está en el eslabón de la cadena de valor aguas abajo de la cadena de producción, o sea, en el proceso del retail. Y principalmente quisiera comentarles y compartir con ustedes breves reflexiones de nosotros respecto del rescate y donación de alimentos, un compromiso socioambiental. Existen en el mundo al 2020, ¿verdad? Según cifras de la FAO, 690 millones de personas que sufren de hambre. Y cuando miramos el resultado al 2019 respecto de Chile, son 2.9 millones de personas que están hoy día con alguna inseguridad alimentaria. Entendiéndose que además estas cifras son cifras que son cada vez más preocupantes debido a la pandemia y a la crisis que estamos viviendo hoy día en el mundo. Es que además el pilar de valor compartido de Walmart Chile toma el hambre y la malnutrición como un elemento esencial dentro de los pilares de la compañía. Y por lo tanto uno de los compromisos de nosotros, asumido no solamente en Chile, sino que en cada uno de los mercados donde opera Walmart es apoyar y contribuir a disminuir las pérdidas de alimentos en la cadena de valor, principalmente en la zona de nuestros supermercados. Además, esta estrategia está, y compromiso, está principalmente relacionado también con uno de los pilares de sustentabilidad que también corresponde a un lineamiento global. En el marco del pilar estratégico de residuos, nosotros estamos mandatados a operar sin enviar residuos a relleno sanitario en cada uno de los mercados. Hay algunos mercados que están con mayor prioridad de desviar los residuos de relleno sanitario que Walmart Chile, pero estamos todos trabajando para eso. Y principalmente cuando miramos los resultados de Walmart Chile, hoy día nosotros desviamos cerca del 44% de los residuos que generamos en nuestras operaciones en todo Chile. Estamos hablando de más de 370 supermercados, 8 centros de distribución y 3 plantas productivas. Cuando miramos el manejo de residuos y el manejo de alimentación, realmente, tal como lo decía Edward en su presentación inicial, el reducir y ser capaces de no enviar residuos a relleno sanitario forma parte de diferentes estrategias. Nosotros como Walmart participamos y seguimos los lineamientos del Zero Waste International Alliance. Y es así como quisiera comentarles un poquito más sobre el rescate y donación de alimentos que realizamos principalmente con nuestros socios. Somos aliados de la red de alimentos. Fuimos socios fundadores también de la red de alimentos de hace más de 10 años. La red de alimentos es un banco de alimentos en Chile que funciona sirviendo a personas vulnerables, ¿verdad? Que forman parte de más de 300 organizaciones sin fines de lucro. Son más de 290.000 personas las que son beneficiadas por las donaciones y rescate de alimentos que realizamos en Walmart Chile, así como también otras empresas privadas que forman parte también de este proceso. Y si miramos cifras, desde los inicios de nuestra alianza con la red de alimentos hemos rescatado más de 800 toneladas de alimentos aptas para el consumo humano. Son alimentos que hoy día por diferentes condiciones no están aptas para la venta. Esto es, el empaque primario si bien está en perfectas condiciones, existe un error o un problema, una rasgadura en el empaque secundario que hace que ese producto sea inviable para la venta, pero sus condiciones organolépticas, color, olor, temperatura, cadena de frío, están en perfectas condiciones y lo hace viable para el consumo humano. Y por lo tanto hemos continuado con extender el rescate y donación de alimentos no solamente desde nuestros centros de distribución, pero también este año quisimos fuertemente enlazar a que todos nuestros supermercados a lo largo de Chile, de Rica y Punta Arenas, fuesen también espacios de donación directa de forma oportuna y eficiente a cada una de las ONGs del Banco de Alimentos que se encuentran en las comunas donde están operando nuestros supermercados. Si miramos cifras de solamente este año, de enero a julio del 2020, hemos rescatado 15 toneladas de alimentos que están aptos para el consumo humano y tal como lo comentábamos y lo veíamos en la presentación anterior. Esto significa un doble impacto, no solamente estamos recuperando alimentos para poder realmente destinarlo a alimentación de quienes más lo necesitan, sino que además estamos reduciendo los efectos de los gases de efecto invernadero que ocurren en un relleno sanitario cuando ese alimento no llega a destino y a realmente realizar la labor por la cual fue procesado, desarrollado, cultivado y por lo tanto además ahí apoyamos con reducir la crisis climática. ¿Cómo lo hacemos? Quería brevemente comentarles que esto es un desarrollo multidisciplinario, hemos trabajado con diferentes áreas en la compañía para lograr esto, montamos desde el año 2017 una plataforma, un sistema que está enlazado con los sistemas de operación en la tienda, en el supermercado, donde el gerente de ventas y la tienda que opera, ¿verdad?, puede realmente a través de la radiofrecuencia en el supermercado revisar y escanear el código de barra del producto que está siendo rescatado y siendo destinado a la donación. Esa información captura además una lista de más de 27.500 ítems de productos que están habilitados de una plataforma para donar y se prepara la caja de mercadería para esa donación. El gerente de ventas a través de esta aplicación aprueba de forma sistémica la donación de estos alimentos y esa información es capturada de manera automática para poder generar las guías de despacho correspondientes que son entregadas de maneras electrónicas, no solamente al servicio de impuestos internos, sino que también a la organización social y queda una copia para Walmart Chile. Ahora bien, quisiera mostrarles qué es lo que ve la organización social que recibe, ¿verdad?, una oferta de donación desde nuestros supermercados. Hoy día nosotros tenemos más de 112 supermercados habilitados para realizar donaciones directas desde esos establecimientos de Arica Punta Arenas. Estamos en todas las regiones con esta labor y cuando sale una oferta de donación, cajas de donación aptas para el consumo humano, la organización en su celular puede revisar esta aplicación y puede revisar cuál es el detalle de la donación, cuáles son los productos que se están donando. La organización acepta o rechaza esa donación. En el momento en que la acepta, le entrega la información de ubicación del supermercado, ¿verdad?, y el horario de retiro de esa mercadería que está siendo elaborada para la entrega. Una vez que eso se genera, además, se entrega una carta para que la organización cuando vaya a nuestros supermercados a retirar la donación, eso es una carta de presentación que valida que esa es la organización beneficiaria de esta entrega. Y quería dejarles también mostrarles un breve video respecto de la labor que estamos haciendo con Red Alimentos que ilustra un poquito esto. Bueno, sin ir más lejos, la pandemia nos ha traído un sinfín de desafíos. Entendemos que el estamos en momentos de crisis y realmente el aprendizaje que tenemos como compañía es que debemos colaborar y debemos vincularnos con diferentes actores en materia de donación. Trabajamos fuertemente con organizaciones sociales en el territorio, con autoridades locales. Y es así como durante esta pandemia hemos entregado más de 100 donaciones de emergencia y abasteciendo más de 35.000 chilenos con esta ayuda. Pero hemos aprendido que no solamente los seres humanos hemos sido afectados por esta pandemia, nos hemos enfrentado además con un sinfín de animales en zoológicos y en centros de rehabilitación que están en necesidad también de alimentación. Por lo tanto, dentro de las estrategias de la compañía de desviar residuos a relleno sanitario, los animales han sido también beneficiarios de esto, de todos aquellos alimentos que no pueden ser entregados para la alimentación humana por diferentes condiciones, pero que efectivamente sí están en perfectas condiciones de seguridad alimentaria para hacerlas entregadas a estos animales. Hemos entregado más de 16 toneladas de carne y 13 toneladas de frutas y verduras a 6 zoológicos en Chile. Estos son alimentos que son validados y confirmados por los equipos veterinarios detrás de cada uno de estos zoológicos y forma parte de una actividad que nosotros como compañía queremos continuar escalando en la medida de lo posible a las diferentes regiones. Y sin más, quisiera agradecer esta invitación y dejarlos con una breve reflexión de que cada uno de nosotros en el lugar donde nosotros estemos, en la empresa, institución donde estemos desarrollando nuestra labor profesional, somos agentes de cambio y debemos entender y reconocer que el vincularse con otros y el colaborar con otras organizaciones para atraer la expertise de otros enriquece un proceso y de alguna manera hace que nosotros generemos una sociedad más justa. El trabajo que estamos haciendo de poder realizar las donaciones de Arica a Punta Arena en todos los supermercados que tenemos en Chile forma parte de un proceso muy colaborativo y aquí quisiera dejarlos con esta reflexión que contribuir y donar hoy es hacer un mundo mejor para mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Stephanie, por la interesante presentación y sobre todo por el mensaje en que compartimos que la colaboración es un ingrediente clave para justamente buscar soluciones en la prevención de alimento, de pérdidas de alimento y más aún ahora en que estamos en una situación más compleja. Dejamos ahora al siguiente expositor panelista, él es Cristian Muñoz, presidente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, el empresario productor y exportador agrícola desde 1997. Tiene especialización en lo que es las hortalizas y frutas especiales o exóticas y también es además gerente general de hortofrutícolas sudamericanas, donde, bueno, con toda esta experiencia tiene amplio conocimiento en mercado de hortofrutícolas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Lejano Oriente. Bienvenido, Cristian, y te dejamos con tu presentación. Muchas gracias, Graciela. Gracias a los organizadores que nos consideraron en esta invitación. Llamé alianza entre economía circular e inoculidad alimentaria en hortalizas porque creo importante que estos dos conceptos conversen entre sí. A pesar que sí lo hacen, creo que es importante poner énfasis en la conversación que tiene que haber entre el Ministerio de Agricultura en Chile, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, más todos los que colaboramos en forma privada a esta iniciativa de la economía circular. Como bien se dijo, nosotros somos Hortach, la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile. Nosotros intentamos representar a las hortalizas en Chile en el sentido de que queremos estar presentes en las políticas públicas que se están estableciendo para el desarrollo hortícola a nivel nacional. Hemos participado en diferentes actividades a través de esto ya más de década y media. Partimos nosotros en el 2005 al alero de la Federación de Productores de Fruta, FEDEFRUTA, y desde el 2018 somos una organización jurídica sin fines de lucro. Como asociación gremial, digamos, estamos funcionando desde entonces. Participamos en diferentes iniciativas, como es la red Hortícola, que es el PTI Hortícola Regional, acá en la Metropolitana, como también tenemos una alianza con Horti Crece, de la sexta región, que a nuestro juicio son las dos iniciativas más grandes en hortalizas, en desarrollo de hortalizas en nuestro país. Este es nuestro directorio, son todos proveedores de la cadena sobremercado, de la que habló recientemente incluso. Y bueno, las hortalizas en Chile, para que ustedes se hagan una idea, son aproximadamente 72.000 hectáreas que se cultivan de productos frescos. Acá pueden ver cuáles son los productos tradicionales que se hacen en Chile, y esto no ha cambiado en las últimas décadas. La verdad es que es un mercado muy tradicional, estamos muy alejados de lo que es nuestro hermano grande, que es la fruta del Chile, que es de clase mundial. Las hortalizas están a un nivel muy inferior respecto del desarrollo, y en eso estamos trabajando fuertemente. La distribución del mercado de las hortalizas en Chile, frutas y hortalizas en realidad, se dice que es el mercado tradicional 80% y el retail 20%. Las cadenas de supermercados principalmente son las que tienen la delantera respecto a la inocuidad alimentaria, y como bien dijo Stephanie, en el desarrollo de la incipiente economía circular a nivel agrícola. Es un concepto que recién estamos amalgamando con la inocuidad alimentaria para poder poner en marcha, en conjunto con las políticas públicas que está planteando el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente. Algo relevante respecto de este cuadro es que el 70% de las ventas de hortocitícolas son generadas en ferias libres. Tanto es la feria libre, es un actor relevante, y allí tenemos mucho que hacer respecto a la inocuidad alimentaria. La inocuidad alimentaria de las cadenas de supermercados no tiene nada que ver con el mercado tradicional, los mercados mayoristas, ferias libres, comercio al detalle, que se yo, kioscos y almacenes de barrio. Allí hay mucho que hacer respecto a la inocuidad alimentaria, y si se desea plantear una política respecto a la economía circular, tiene necesariamente que conversar con la inocuidad alimentaria, porque el ser humano, la salud del ser humano, está primero para nosotros los hortocitores. Es lo que se nos exige tanto en las cadenas de supermercados como en la exportación en los mercados altamente demandantes. A modo de ejemplo, yendo ya al grano, como decimos en el campo, o al hueso, esta es una planta en Birmingham, Reino Unido, donde nosotros entregamos higos, col de Bruselas, radiquios, entre otras cosas. Y pueden ver los tipos de envases. Nuestra caja que llega allí se desecha, y se usa esa otra caja, que es la azul, que ustedes ven ahí, porque las cadenas de supermercados en Inglaterra están homologadas con básicamente dos tipos de envases. Que es la caja azul que dieron, y esta caja rosada que pueden ver acá. Es una caja de cartón plástico, sin ningún corchete ni nada, requiere de una máquina que la ensamble y la pegue. Y son las dos cajas que necesariamente cualquiera que intente distribuir dentro de Inglaterra, perdón, de Reino Unido, tiene que utilizar estos tipos de envases, adaptar sus envases a las dimensiones de estas cajas que mencioné antes. En Chile lo que estamos haciendo son iniciativas como la que pueden ver acá, esta caja que dice La Alpina, es una caja autoarmable, que tiene por objeto poder desplazar esta caja que está acá abajo, que es la caja platanera que está sobre este camión, que ustedes pueden haber visto montones de veces en las carreteras, estos camiones con hortalizas cargados, pero ya a morir, con estas cajas casi cayéndose, deteriorando en parte el producto en su interior, y produciendo las mermas que vamos a ver más adelante en esta presentación. Sin embargo, las cadenas de retail, las cadenas de supermercado, utilizan la caja negra que ustedes ven acá, es colapsable, ¿cierto? Que se arrienda a los agricultores a un valor que no es menor, ese valor es lo mismo que si produjiéramos esa caja de cartón que está arriba, en valor, y lo que estamos impulsando es crear un proyecto que tenga que ver con los mercados terminales, para poder poner plantas de reciclaje en conjunto, con fábricas de cartón para tener una alternativa al plástico. No estoy diciendo que el plástico sea descartable, pero creemos que, como en Reino Unido se hace, es bueno tener dos alternativas para que no haya solamente un actor que arriende las cajas a los agricultores, porque la caja de plástico produce residuos, produce esquirlas, produce partículas de plástico que van cayendo en el camino, en el campo, en fin, y provocan cierto problema. Sin embargo, el cartón es mucho más noble en ese aspecto, pero requiere de toda una voluntad política, por un lado, para poder implementarlo, y por el otro lado también logística y voluntad privada para poder llevarla a las hortalizas y al campo. Otro ejemplo de economía circular que quiero manifestar acá, digamos, brevemente, es el programa Campo Limpio, que llevamos en conjunto con los laboratorios de productos fitosanitarios en Chile. Es un proyecto que lleva 20 años y se encarga de reciclar todos los envases que se usan en la agricultura. Se hace un triple lavado y se entrega a ellos, y ellos se encargan del reciclado. Creo que nuestro país es ejemplo en ese aspecto, en economía circular, y soluciona un problema que es el desecho de estos envases para quienes exportamos a los mercados altamente demandantes que tenemos que acreditar, ¿cierto?, mediante un certificado que ellos emiten, que estamos, digamos, reciclando este tipo de envases. Yendo a lo que nos convoca, que es el desperdicio de alimentos, conocemos Red Alimento, que mencionó Stephanie. Es una tremenda iniciativa. Algunos de nuestros, digamos, asociados participan en ella. Sin embargo, falta difusión, falta mayor conocimiento para que el agricultor en el campo sepa que existen estas posibilidades para poder llevar los productos que en el campo quedan en cosecha. Como bien dijo Ed, a veces hay cultivos que comercialmente no son, no es posible cosecharlos, quedan en el campo, nosotros los incorporamos al suelo, no se pierden, nunca se pierde nada en la agricultura. Todo se incorpora para poder generar materia orgánica, pero a veces hay posibilidades de poder ayudar socialmente y llevar esta gran cantidad de desperdicios de alimentos que quedan en el campo, en los rastrojos, digamos, en los diferentes predios. Respecto de lo AIDOR, tiene también una fundación, un banco de alimentos, que es una alternativa, la cual nosotros hemos estado mirando muy de cerca y hemos ido a su lanzamiento, hemos estado allí, donde se aprovecha frutas y hortalizas, digamos, que están en regular estado. Sin embargo, esto es aguas abajo. Lo que tenemos que mirar es aguas arriba. Eso es lo que nos interesa. ¿Cierto? También lo AIDOR tiene una iniciativa de compostaje de los residuos que allí llegan. Lo que pretendemos, como Hortach, es llevar lo menos, la menor cantidad de residuos vegetales o biomasa a los mercados terminales, porque después generamos el problema que se tienen que deshacer de ellos, ya sea en esta iniciativa o ir a parar al vertedero, que es lo que no queremos. Respecto de los productos hortícolas y su desperdicio, mucho tiene que ver con la cuestión estética. La población busca el producto bonito, la hortaliza grande, ¿cierto? Sin daño por insectos, perfecta, y esa hortaliza necesariamente tuvo que usar muchos productos fitosanitarios para poder ser perfecta, tuvo que utilizar mucho fertilizante para poder ser así de grande, ¿cierto? Y no como la naturaleza nos provee, digamos, todas las hortalizas que son, por lo general, de un nivel promedio a pequeño, y ahí falta mucho que reeducar, es un proceso largo, creo yo, pero la estética a nivel mundial juega muy, pero muy en contra respecto de la economía circular. Impulsa a usar más fitosanitarios y productos fertilizantes, sobre todo productos en base a nitrógeno, que están muy cuestionados. Estos productos que tienen problemas de estética pueden perfectamente ir a parar al food service. El food service son las comidas preparadas, ¿cierto? Que están poco desarrolladas en Chile, pero volviendo a esa planta que yo les mostraba en Birmingham, en Reino Unido, donde entregamos frutas y hortalizas, allí tienen productos de primera, segunda, tercera y cuarta calidad, ¿cierto? Y la tercera y cuarta calidad conversa con el food service, con las comidas preparadas. Entonces, creo que es muy necesario a nivel agrícola el tener este mercado, ¿cierto? De quienes preparan las hortalizas, las cortan, las pican, en fin, las arreglan de modo que se pueda utilizar en las comidas preparadas, casinos, restaurantes, Junaed, ¿cierto? Para raciones infantiles, en fin, tienen muchas posibilidades de poder utilizarse estos productos que a veces en nuestro campo directamente los tiramos al campo y los rastreamos, les pasamos los discos por encima para poder incorporarlos en el rastrojo y poder aportar materia orgánica y preparar el suelo nuevamente para el siguiente cultivo. Eso puede tener un rol, digamos, comercial por un lado y también incluso puede también tener un rol social si es que canalizamos a través de, en conjunto con el gobierno de iniciativas, que promuevan esto, que llegue al agricultor la información y no queremos solamente acá en Santiago, en la ciudad, con este conocimiento de que existen estas iniciativas para poder reutilizar los productos. Tiene que llegar aguas arriba. Aguas arriba es el campo donde está el agricultor cultivando. Él tiene que saber qué caminos hay para poder deshacerse el producto que todavía está apto para el consumo humano y que puede tener un beneficio social o un beneficio comercial tal vez como producto de tercera o cuarta calidad. Como Hortach, como asociación gremial de productores y exportadores de hortalizas de Chile, nosotros estamos muy empeñados en lanzar un modelo y plataforma digital hortícola nacional. Este modelo tiene que ver con un sistema en donde los agricultores horticultores en este caso se autoevalúan con el simple digamos con la simple necesidad con el simple interés de poder saber quiénes somos quiénes estamos cultivando en Chile y luego en qué condiciones estamos cultivando en Chile. Es una iniciativa que inicialmente es voluntaria para ello necesitamos que el gobierno y el Ministerio de Agricultura nos apoyen en esta iniciativa INDAP por ejemplo el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario incentiva a sus agricultores pequeños a incorporarse a esta iniciativa cuando parta para que podamos saber quiénes somos dónde estamos qué cultivamos y en qué condiciones estamos cultivando esta plataforma digital tiene varios módulos desde estándares laborales que tienen que ver con el recurso humano luego la inocuidad en la producción y luego conversa con el medio ambiente y la economía circular la ética comercial por supuesto y luego capacitación online con cursos simples básicos permanentes para los agricultores para que conozcan estos conceptos de los cuales estamos hablando acá y se habla mucho en la academia pero tiene que aterrizar aguas arriba al productor hortícola nosotros creemos que esta iniciativa este modelo de plataforma digital hortícola nacional puede ser una revolución a nivel nacional en las hortalizas y de paso solucionar un tremendo riesgo sanitario que es la inocuidad en que se están produciendo los alimentos yendo a lo concreto a cómo poder dejar de traer basura o traer residuos cierto que después generan problemas en los mercados terminales o en las cadenas de supermercados aquí pueden ver por ejemplo esto es California son packing móviles que entran dentro de los campos donde se procesan las lechugas y fíjense cómo está cortando ahí la señora corta bien el tallo de modo que no se desplace mayor cantidad de biomasa a los mercados que quede en el campo que se incorpore a la materia orgánica ¿no? sin embargo estamos un poco lejos de ello pero no es difícil implementar hay máquinas muy sencillas no motorizadas mecánicas que se pueden implementar en el campo y cambiar esta forma de cosecha que tenemos en donde utilizamos ciertas cajas plataneras y echamos todo adentro rápido para llegar a los mercados terminales lo más pronto posible porque no tenemos refrigeración ¿cierto? y en el caso del retail llegar rápidamente para entrar a las cadenas de frío que tiene la industria de los supermercados hay mucho que hacer mucho que implementar respecto de cómo no dejar residuos en el campo y para ello se requiere una cultura que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas que hoy día están muy de moda a nivel mundial con las certificaciones de la BPA buenas prácticas agrícolas o GAP GAP Good Agricultural Practices que certifican a través principalmente de los certificados Global GAP que es una iniciativa una fundación privada que funciona a nivel mundial que hoy día ha homologado normas de inocuidad alimentaria que necesariamente tienen también que incorporar la economía circular en ella lo están haciendo pero es un proceso que va lento y a nivel agrícola para nosotros es nuevo creemos en ello creemos que es muy necesario incorporar y para ello invitamos tanto a todos los integrantes que están acá a participar de esta iniciativa de la plataforma digital para poner módulos que tengan que ver precisamente con la economía circular y que converse con la inocuidad alimentaria eso es muy importante digamos porque pueden haber iniciativas muy entusiastas que tengan que ver con reciclar recuperar pero la inocuidad alimentaria y los mercados tiene digamos tiene que haber una concordancia una coherencia entre ambas cosas finalmente el posible futuro que nosotros vemos este es un campo en Arica ustedes pueden ver los melones como se cultivan en algunos algunos agricultores lo están haciendo hoy día están despegados del suelo desde el punto de vista inocuidad alimentaria es fantástico se toma el melón toda la biomasa queda aquí se saca se composta o se recicla o vuelve incluso aquí mismo al suelo para formar parte de la cadena ecológica del próximo cultivo eso es cuánto puedo aportar por favor contáctenos tenemos nuestra página web hortax.cl correo en el caso en que quieran hacer consulta o sumarse a esta iniciativa de la asociación gremial para todos quienes están presentes el único requisito es ser productor hortícola y comercializador puede ser no al revés es importante ser productor del agro muchas gracias muchas gracias Cristian por tu presentación en que además de la invitación a ser parte de las distintas iniciativas pudiste ampliar la mirada de la complejidad que significa este desafío en términos del rol de los envases la importancia de la colaboración y sobre todo la discusión para los productores para que se hagan parte de esta iniciativa vamos a seguir conversando respecto a eso más adelante porque ahora me toca presentar a Karina Albornoz que ella es ingeniera agrónomo Master of Science and PhD en Horticultura y Agronomía de UC Davis con especialización en Biología de Postcosecha se incorporó recientemente a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción como profesora asistente y ella está liderando la línea de investigación mencionada con el impacto de estrés abiótico sobre la calidad y vida de postcosecha de frutas y hortalizas nos va a hacer una presentación respecto justamente a las pérdidas de frutas y hortalizas en el campo y postcosecha presentando causas y potenciales soluciones bienvenida Karina muchas gracias voy a abrir mi presentación voy a estar de compartir acá ¿se ve ahí? ¿se ve completo? completo perfecto muchas gracias Graciela bueno voy a comenzar primero gracias a UC Davis Chile por la oportunidad y buenas tardes a todos voy a hablar sobre pérdida de frutas y hortalizas en Chile una mirada general a sus causas y también a sus potenciales soluciones voy a introducir estos conceptos habló Ned de ello al comienzo pero voy a reiterarlos el concepto de pérdida desperdicio de alimentos que tiene que ver con la disminución de la cantidad de alimentos disponibles para el consumo humano esta disminución de la cantidad de alimentos puede ocurrir a lo largo de diferentes etapas o en diferentes momentos de la cadena de suministro de alimentos por ejemplo en etapas tempranas que es lo que llamaríamos pérdida por ejemplo el nivel de producción ya sea de invernadero en el campo a nivel de postcosecha durante el almacenamiento el transporte la manipulación el embalaje etcétera o también durante el procesamiento por otra parte el concepto de desperdicio está localizado mucho más al final en las etapas terminales de la cadena de suministro cuando ya estamos más cerca tanto del vendedor como del consumidor acá una mirada global de lo que representa la distribución de pérdida y desperdicio de alimentos según origen o territorio si nos vamos directamente aquí a la esquina derecha de la pantalla podemos ver que en América Latina la producción o la disminución de alimentos durante el periodo de producción y postcosecha representan la mayor disminución de alimentos totales estos dos ítems se consideran pérdidas y en este caso las pérdidas incluso superan a la disminución de alimentos por desperdicio esta tendencia es un poquitín diferente y un poco puesta en otros países principalmente en desarrollo pero esta es la situación en América Latina ahora ¿cómo es el escenario en Chile? ¿qué está pasando? les comento que el 2017 se conforma el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos FAO actúa aquí como Secretaría Técnica y tiene a numerosos organismos gubernamentales a centros de investigación organizaciones y también a universidades con el fin de coordinar acciones tanto a nivel público privado y también a nivel de sociedad civil para lograr lo que llaman los objetivos de desarrollo sostenible en términos prácticos ¿qué quiere decir eso? son objetivos que debemos cumplir a 2030 en cuanto a reducir significativamente nuestras pérdidas asociadas perdón a pérdidas y a desperdicio de alimentos ese es el fin y por lo tanto este comité está realizando todas las acciones y coordinando para poder cumplir ese objetivo en diferentes niveles tenemos otra pregunta en Chile hay alguna cifra existe alguna cifra estimada que podamos tener como línea base de cuánto perdemos en frutas y hortalizas y la respuesta es sí si hay información principalmente dos estudios y encuestas realizadas por USAT en diferentes años el año 2015 cuantificó las pérdidas de lechuga escarola durante la precosecha y también de papa durante el periodo de cosecha y almacenamiento cuando consultaron con los productores las causas que originaron estas pérdidas se declaró que fueron mayormente factores climáticos principalmente bajas temperaturas y heladas que dañaron al producto en el otro estudio un poco más completo cierto durante el 2018-2019 también realizado por USAT se evaluó la pérdida de producto fresco en la cosecha en frambuesa tomate lechuga y papa y los valores son bastante altos incluso hasta un 40% en algunos casos las causas responsables de estas pérdidas se asociaron a comercialización problemas de mercado infraestructura deficiente o falta de infraestructura problemas con el transporte o falta de transporte y también problemas del calibre tomando un poco lo que estaba mencionando Cristian en la presentación anterior aquí situamos a que ciertas fertilizas no cumplen con estándares estéticos mayoritariamente y son simplemente dejados en el huerto en el campo y no se incluso no se cosecha estando en perfectas condiciones también tenemos los factores climáticos en consecuencia con el estudio anterior como causa de pérdidas y finalmente las plagas ahora voy a cambiar a una mirada mucho más general tenemos causas de pérdidas y estas causas pueden asociarse dependiendo de la etapa en la que nos encontremos en la cadena de suministro cierto ahora por cada una de esas etapas que están nombradas acá yo voy a mencionarles las causas de las pérdidas pero al mismo tiempo potenciales soluciones y cosas que se están implementando actualmente primero la etapa de pre cosecha sabemos que los factores climáticos el estado nutricional de las plantas sumado a las plagas enfermedades y también el manejo agronómico son grandes responsables de pérdidas durante la pre cosecha que tenemos al respecto cuál es la respuesta cuál es la potencial solución en este sentido tenemos actualmente una tecnología emergente de mallas fotoselectivas desarrolladas en la universidad de concepción por nuestra facultad de agronomía en la cual estas mallas contribuyen a disminuir las pérdidas de ciertos productos que sufren daño por sol ¿cierto? entonces ahí teníamos una innovación bastante práctica orientada a reducir las pérdidas entre otros efectos a nivel de investigación a nivel de universidad de academia tenemos grandes avances en el estudio de la influencia del estrés abiótico sobre la calidad y vida en poscosecha de frutas y hortalizas esto es un área que personalmente yo me incorporé recientemente a la universidad de concepción para estudiar precisamente esta área de investigación y finalmente ODEPA y FAO publicaron una guía práctica bastante interesante para prevenir y reducir pérdidas de frutas y hortalizas orientadas a productores que también es bastante útil es didáctica y está disponible fácilmente en internet al momento de la cosecha tenemos que grandes responsables de las pérdidas son una incorrecta estimación del momento de cosecha estimar o cosechar muy temprano o muy tarde cosechar agresivamente cierto lo que va a causar daño mecánico y también muchas veces el producto se deja en el campo en el sitio de producción sin ninguna protección soluciones o cosas que podemos hacer es en la práctica se ha estado avanzando en la investigación y el desarrollo de prototipos de robots de cosecha parte de algunos de los prototipos están desarrollados por Eduoc UC y también hay una colaboración entre INEA y una alianza con universidades europeas para desarrollar un robot que también incorpore o que también permita determinar las diferentes etapas de madurez que sería un paso bastante importante para poder resolver el tema y la problemática de robots en cosecha y finalmente entrenamiento es fundamental ¿cierto? entrenamiento para reducir el daño mecánico por parte de los cosecheros y así tener mejor calidad y bien post cosecha del producto y reducir las pérdidas a nivel de almacenamiento mencionamos que el inadecuado manejo de temperatura no tener cadena de frío apropiadamente niveles inadecuados de humedad relativa son los factores principales que influyen en las pérdidas de frutas y hortalizas durante este periodo además de insectos animales y enfermedades por supuesto tecnologías emergentes que se está haciendo durante esta etapa son a través principalmente de la universidad de Talca investigación en plasma frío y ozono para reducir la carga de microorganismos que el producto tiene un producto mucho más inocuo sin necesariamente perder o ver afectadas los atributos organolépticos de estos productos también tenemos la existencia del cool bot que es un pequeño dispositivo que si se conecta a un aire acondicionado cierto una caja de aire acondicionado como la que alguna persona en la casa pudiese tener puede convertir un cuarto pequeño en una cámara fría este tipo de innovaciones están siendo utilizadas actualmente en otros países precisamente en vías de desarrollo con bastante éxito orientado a pequeños productores también tenemos el desarrollo e investigación en cubiertas y recubrimientos comestibles aquí tenemos la universidad de concepción y también tenemos algunas iniciativas de parte de privados que están en sus primeras etapas y finalmente en cuanto a la investigación manejo de frío y manejo de atmósferas controladas y modificadas se está haciendo y realizando durante mucho tiempo de parte de la academia la universidad de concepción universidad de talca la universidad de chile la universidad católica etcétera y por supuesto en línea en cuanto al transporte tenemos que principales causas de pérdidas representadas por el inadecuado manejo también de temperatura humedad relativa y también prácticas de carga y descarga agresiva y justamente lo que mencionaba Cristian en su presentación anterior en este sentido cadena de frío nuevamente trabajar en eso es algo que tiene que haber un cambio en el paradigma sobre todo en pequeños productores y también el tema del entrenamiento y la concientización es fundamental y finalmente en cuanto al embalado y al envasado de nuestros productos sabemos que contenedores recipientes cajas etcétera de materiales inadecuados cierto pueden ser causantes de daño mecánico de pérdida de agua de abrasiones etcétera que van a disminuir no tan solo la calidad del producto sino que van a reducir considerablemente su vida en poscosecha por lo tanto que tenemos acá hay activa investigación en cuanto a desarrollo de envases cierto lo cual es incluso más crítico para productos orientados a mercado extranjero producto de exportación que va a pasar numerosos días incluso hasta 55 días antes de llegar al mercado de destino y también finalmente investigación en atmósferas modificadas van de la mano cierto con el material así que eso también está a cargo de bueno de INEA de Universidad Católica y Universidad de Chile así que eso bastante al callo esta presentación les doy las gracias recordemos que el 29 de septiembre se acerca el día internacional para tener conciencia sobre la pérdida y desperdicio de alimentos así que es un día especial para tomar conciencia como dice acá y para para ver qué acciones podemos nosotros tomar para así poder reducir estas pérdidas estos desperdicios y también abordar esta problemática como ustedes saben mi nombre es Karina Alburnos y mis contactos están ahí a través de correo electrónico y también me pueden encontrar a través de Twitter muchas gracias muchas gracias a ti Karina por tu interesante presentación que aborda distintas alternativas de soluciones para evitar las pérdidas con tecnología y también mucha capacitación bueno ahora pasamos a la fase de preguntas estamos un poquito pasado el tiempo así que les voy a pedir que sean breves en su respuesta y después tenemos para hacer el cierre y tenemos incluso una encuesta online en que vamos a pedirles a los participantes que puedan responder sobre algunos temas que nos interesa levantar una primera pregunta bueno hay varias preguntas para los panelistas vamos a tratar de responderlas si es que no alcanzamos todas pero por lo menos una queremos hacer por cada uno de los expositores y bueno vamos a partir con con Ned que tiene una pregunta respecto a la relación entre seguridad alimentaria y recuperación de alimentos respecto a la legislación que existe en Estados Unidos California si permite justamente el uso de subproductos como como ingredientes como input a la elaboración de alimentos rápidamente si no la tiene ¿puedes comentar sobre la relación de salud y salud y salud y salud y salud la legislación en la USA allow a usar a byproduct as an input for food product manufacturing net yes thank you for the question and absolutely I actually really appreciate someone bringing up this topic of food safety and you know food upcycling we actually had a meeting about this on campus last spring and invited a number of different people from the USDA and FDA and California Department of Food and Agriculture discussed this very topic and ultimately we all agree that of course food safety is a top priority and I think this is sort of playing out in the marketplace a little bit where companies that started out creating upcycled products are now focusing more on upcycled ingredients and I can give an example with the company called Regrained that used spent grains from breweries they originally came out with sort of a granola bar using the spent grains and now they're creating a flour because what they can do is they've actually come up with a proprietary technology to dry out the spent grains and grind them into a flour that can be put into a number of products so in one fell swoop they've increased their market share by going towards ingredients and also creating a step where there is full food safety considerations they're drying it out and preparing it for a longer shelf life ok thank you very much una pregunta para Karin respecto a todas las soluciones que planteó en las diferentes labones de la cadena sumamente interesantes haciendo la comparación ¿cuál consideras tú que requeriría más investigación desarrollo y cuál es tu recomendación digamos al esfuerzo que hay que hacer o a la prioridad en ciertos eslabones de la cadena? Yo creo que una de las cosas principales bueno como especialista en poscosecha es el tema de manejo de temperatura es crítico sobre todo después de la cosecha apenas se cosecha esas horas esos minutos son críticos para bajar la temperatura de campo del producto entonces ahí en el fondo nosotros abordando cadena de frío desde ese momento podemos disminuir notablemente muchos de los problemas que vienen aguas abajo así que manejo de la temperatura eso es importante yo sé que es un desafío sobre todo para pequeños productores y algo lo que siempre se sugiere o lo que siempre se impulsa es el tema asociatividad ¿cierto? hay ciertas innovaciones como las que yo les mencionaba del Coolbot que no son para nada caras que productores asociándose pudieran construir un cuarto pequeño donde pudieran almacenar sus productos de manera bastante o sea no ni siquiera va a ser una cámara profesional de frío es algo bastante abordable pero requiere asociatividad ¿cierto? un nivel de inversión bastante pequeño pero eso sí haría la diferencia el tema de la cadena frío es fundamental en mi opinión perfecto bueno complementando con Cristian la respuesta quizás nos podría profundizar un poquito más en las acciones de ORTAT o recomendaciones justamente para medidas o alguna iniciativa que quisieran impulsar o que vean como oportunidad para reducir las pérdidas y quizás en algún cierto eslabón como por ejemplo en el campo no sé no sé cómo qué opinas respecto a eso gracias Graciela como asociación nosotros estamos presentes en la mesa hortícola nacional que está funcionando hoy día sesionada ya dos veces y desde ahí se armó otra mesa una submesa digamos con esto del modelo de plataforma digital hortícola nacional que tiene que ver precisamente con todo este desarrollo que pretendemos aterrizar en el campo principalmente con lo que tiene que ver con envases para evitar la contaminación cruzada y también evitar el desecho de envases ustedes pueden ver los campos a veces algunos muy limpios y otros con algunos problemas digamos de cajas potadas en fin no hay una una política entre cada agricultor para poder incluso manejar sus propios residuos ¿cierto? en ese sentido es un mundo enorme lo que hay que hacer es lo que dijo Karim por ejemplo respecto de la refrigeración tiene muchísimo que ver con los desechos de 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 hortalizas en este caso que es lo que yo represento porque hoy día en las hortalizas solamente ocupa refrigeración quienes llegan a mercados de retail a las cadenas de supermercados los que llegan a mercados terminales muy poco es algo que está aumentando muy poco llegan digamos a a mercados terminales digamos con 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 refrigeración y mantienen luego en refrigeración porque después va cierto el comprador más pequeño de ferias libres se llega al producto y llega todo mustio a la a la a la a la feria cierto y en la feria cuando termina en la tarde cierto ustedes lo pueden ver los días sábado y domingo después de las 3 4 de la tarde ustedes ven un basural gigantesco cierto primero porque se traslada mucha biomasa al mercado cierto no hay cadena de refrigeración y los envases son deficientes los envases generan contaminación cruzada y es un riesgo potencial para la salud en ese sentido estamos trabajando nosotros como Ortax con ATIPIA que es la agencia para la inocuidad alimentaria en Chile que depende del ministerio de agricultura también estamos en la mesa sentados con INEA con INDAP y con todas las agencias que se han querido plegar a esta iniciativa que llevamos adelante que ojalá usamos los dedos lo queremos presentar esto como un piloto a nivel regional esta plataforma y modelo digital y luego lanzarlo en la región metropolitana luego en la sexta con nuestros colegas de Orticrece y luego a nivel nacional por lo tanto ahí necesitamos todo el apoyo del ministerio de agricultura ministerio de salud ministerio del medio ambiente tenemos que conversar lo insisto llevamos décadas participando de las mesas nacionales y tenemos que conversar digamos entre los tres ministerios más todo digamos el mundo privado y las cadenas de un mercado ahora que va a este año acá las invito a participar en la mesa Orticola Nacional vi a su colega en todo caso el otro día pero ahí tienen mucho que decir respecto de cómo implementar las normas que ustedes tienen cierto que ya las aterrizaron a nivel nacional llevarlas cierto y difundirlas para el pequeño y mediano agricultor así que tienen mucho que decir muchas gracias Graciela no gracias a ti un llamado justamente que es lo que busca este evento que es sumar a nuevos actores porque este es un trabajo complejo muy desafiante pero sin duda ofrece grandes oportunidades para el país y bueno agradezco no sé si por tiempo estamos alcanzamos una pregunta a Stephanie que me gustaría que a lo mejor resumiera brevemente los principales desafíos o aprendizaje que ha tenido impulsar esta tremenda iniciativa de rescate de alimentos y sobre todo ahora en época de pandemia si hay dificultades extra digamos en este entorno Sí claro muchas gracias Graciela y Cristian 100% disponibles nosotros para poder participar estamos sentados en mesas de trabajo con Odepa formamos parte también de invitaciones y de mesas de trabajo con la FAO así que encantada de que nos invites ya sea a mí o a los expertos de nosotros en seguridad alimentaria para también como dices tú ir difundiendo verdad y haciendo que esto sea parte de una cadena colaborativa porque aquí coincido con lo que tú dices esto es enorme lo que hay que hacer es enorme no podemos estar hoy día en el siglo XXI generando una demanda en recursos para el planeta teniendo un sobregiro del planeta que fue el 22 de agosto verdad nuestro sobregiro del planeta al año 2020 fue la semana pasada y realmente consumir estos recursos para después no destinarlos a la alimentación de algún ser vivo sea humano o sea animal así que 100% disponible para poder participar y muchas gracias por la invitación Cristian respecto de la pregunta Graciela bueno principalmente los a ver los desafíos que nosotros hemos visto principalmente voy a hablar primero a nivel de nuestras operaciones es hacer que la donación y el rescate de alimentos en el espacio donde nosotros estamos inmersos verdad sea parte inherente de la operación de nuestras unidades operativas verdad tal como nosotros operamos un centro de distribución operamos un supermercado verdad con un sinfín de protocolos nosotros también tenemos que incluir el rescate y donación de alimentos dentro de esa labor por lo tanto hoy día los mecanismos en que nosotros lo venimos haciendo es bajar protocolos muy claros a cada uno de las unidades que están operando estas unidades verdad para que entiendan muy bien cuáles son las condiciones por las cuales se pueden donar cuáles son los los mecanismos con los cuales ese alimento en términos de seguridad debe cumplir para que realmente sea inocuo al momento de que le llegue a alimentar la boca a una persona y una tremenda responsabilidad detrás de eso verdad tenemos condiciones organolépticas que aquí varios ya los hemos comentado verdad y junto con eso que la que la oportunidad o la entrega de esa donación sea lo más eficiente posible porque cuanto todo el tiempo que va pasando entre que uno tiene una oferta de una donación y la ONG lo pasa a buscar existen diferentes productos por diferentes condiciones estoy hablando de productos orgánicos verdad tenemos lácteos que necesitan cadenas de frío tenemos frutas y verduras que tienen diferentes procesos de maduración los abarrotes por ejemplo que estamos también donando podrían tener también ciertos elementos en empaques que necesitan también de cuidados adicionales y por lo tanto cada uno de los tipos de productos que donamos requieren ciertas condiciones por lo tanto primero ser muy oportuno y eficiente cada vez que se genera un proceso de donación que esa información sea lo más eficiente oportuna rápida para que la ONG que está enlazada en el radio de ese supermercado lo capture y en menos de 48 horas pueda ir a retirar ese producto y esa donación nosotros revisamos todos los días cuánto es el producto que hoy día podemos rescatar y que no está apto para la venta recordemos que el retail como cualquier otra empresa lo que quiere nosotros queremos obviamente llegar a vender todos los productos que tenemos en el supermercado por nada queremos desperdicios de alimentos estamos dedicados a poder tratar de hacer que la cadena completa sea una cadena eficiente desde cuánto compramos desde cómo lo transportamos desde cómo lo refrigeramos y lo almacenamos en nuestro supermercado pero entendemos que existen contingencias hay errores en el proceso que claramente hay que abordarlos también cadena aguas arriba y cuando se produce ese error tenemos que ser rápidamente capaces de detectarlo tomarlo por eso creamos todo este proceso y este desarrollo y lo que necesitamos también es que de parte de la organización social cuando vaya a retirar la donación también sea lo más eficiente posible hay un estudio también que me gustaría comentar de la Ciela que es un estudio muy interesante de Harvard que salió recientemente es un estudio recientemente publicado 2020 del departamento legal de Harvard lo pueden buscar en internet si no yo también los puedo compartir a la universidad para que lo pueda difundir que principalmente habla sobre la necesidad de entender cuál es el rol de las organizaciones sociales y de los bancos de alimentos para poder fortalecer el eslabón en la distribución de este alimento que por A, B o C no lo puedo vender pero sí está apto para el consumo humano y capturar eso y ser eficientes en esa entrega por lo tanto hacen una serie de recomendaciones tanto como incorporar dentro de las políticas públicas ¿verdad? y reconocer la labor que tienen las ONGs ahí Cristiana hablaba también de lo Valledor hablaba también de otras ONGs que forman parte no dentro del banco de alimentos pero que también están rescatando alimentos esta retoalimenta esta disco sopa en fin pero reconocer que ellos son actores relevantes en este proceso y no solamente reconocer sino que también darles las facilidades para que en momentos de pandemia sean actores esenciales que tienen que trabajar que tienen que poder moverse entre barreras sanitarias con sus camiones y con sus logísticas pero además que ojalá pudiesen también recibir obviamente un financiamiento que sostenga ¿verdad? su operación más allá de las donaciones que puedan recibir de entidades privadas es un poquito un resumen de lo que ese estudio recomienda Perfecto muchas gracias Stephanie yo quiero agradecer a todos los panelistas hay muchas preguntas todas muy interesantes las vamos a trabajar con el equipo y tratar de hacérselas llegar para que tengan respuesta queremos también invitarlos a que se queden un ratito unos segundos más porque tenemos una encuesta interactiva justamente para levantar los temas que a ustedes como audiencia desde sus roles les interesa para seguir y yo solamente me resta agradecer además de los panelistas a la organización por la importancia de la temática por el nivel de temas y desafíos que se han expuesto hoy día tenemos una gran responsabilidad de asumir este tema sobre todo en esta época en que de verdad la reflexión nos lleva a decir que tenemos que movernos y hacer las cosas diferentes hay mucho tema me interesa también dejar los mensajes de una mirada sistémica de ver puntos críticos de la importancia de medir de tener métricas para poder tomar decisiones y sobre todo el esfuerzo de colaboración entre los distintos actores ese es un mensaje que quisiera dejarlo así con letra mayúscula porque yo creo que este es un mega desafío tenemos grandes oportunidades y bueno como Transforma Alimento un programa que busca la innovación y la diversificación tenemos aquí todas las posibilidades de conectar con soluciones concretas de California de Chile y trabajar colaborativamente esta es la primera pregunta este es un panel que ustedes mismos pueden responder y vamos a ver en línea las respuestas de los tres ejemplos que mencionó Edward Spahn en su exposición indique cuál le parece más relevante o le interesa más a quien representa a ti a tu institución el primero es desde el punto de vista del agro del campo el estudio sobre el impacto de pérdidas y alimentos en el campo los indicadores de sustentabilidad esa relación que mostró NET y segundo la experiencia de super reciclaje para generar ingredientes alimentos a partir de valorizar los descartes agroindustriales la tercera generación de energía renovable y fertilizante mediante sistema de digestión anaeróbica de baja escala y bueno y si no les parece interesante también tienen la opción de marcar nosotros no podemos votar nos dicen pero no sé cuándo se muestra la imagen Olivia Carolina si tenemos la posibilidad de ver ahora o esperamos unos segundos cómo está la votación ahí está la votación vamos a dejar el análisis para Mauricio después que registre Mauricio para que haga el cierre en donde tiene un 64% la segunda respecto al súper reciclaje después viene más o menos parejo todo lo que es impacto en campo impacto para generación de energía perfecto ¿cuál es la segunda pregunta? tenemos tres preguntas cortitas les agradecemos que puedan responder esto va a ser súper orientador justamente para todas las instituciones que hoy día se convoquen respecto de los grandes desafíos puestos en este seminario de todos los panelistas todos los temas tratados ¿cuál es de mayor relevancia para nuestra realidad nacional? aquí hay que elegir máximo dos ¿ya? de estas cinco por favor elijan solo dos la primera diagnóstico sobre las pérdidas de desperdicio y sus productos en Chile esto tiene que ver con la mirada justamente de lo que hemos hablado distintos enlabones donde se produce por qué se produce cuáles son los flujos principales de pérdida de desperdicio el segundo brechas de información tecnologías disponibles infraestructura capacidades locales dónde están esas capacidades que hoy día nos permitirían avanzar la tercera visibilidad de casos de éxito y modelos de negocio a nivel nacional e internacional para avanzar justamente en propuestas concretas y la cuarta fomento de I más D aplicado esto es tanto para el desarrollo adaptación y validación de soluciones que hoy día están disponibles y que estamos identificando y que nos permitiría avanzar a esas soluciones concretas el último avance normativa marco regulatorio incentivo todo lo que hemos hablado de cómo las regulaciones y las normativas favorecen o incentivan el desarrollo y la valorización de estos subproductos o evitar las pérdidas aquí nos dicen cuándo tengamos la respuesta aquí está más o menos parejo pero la mayor es justamente el tema de diagnóstico necesitamos yo creo que una tremenda brecha país justamente no contar con información para poder y ahí Mauricio después se puede explayar un poquito pero le dejamos el tip y la última pregunta bueno aquí es una evaluación que siempre es muy útil de 1 a 5 la evaluación general de esta actividad considerando obviamente los contenidos los temas presentados y el nivel de discusión así que favor voten esto es un un feedback para UC Davis y para los temas futuros que vienen cuando tengamos respuestas también esto es muy transparente así que la respuesta online de todos los asistentes un 5 mayoritariamente así que felicitaciones nuevamente fantástico temas muy interesantes expositores de primer nivel así que yo sin más les doy la plaza nuevamente y dejo a Mauricio Cañoles para que haga el cierre de esta actividad gracias gracias Graciela gracias a todos los participantes del panel muy interesantes exposiciones bueno antes de pasar a las preguntas un par de reflexiones yo creo que estar en estos tiempos pandemia muchos de nosotros estamos en nuestras casas trabajando a distancia que no necesariamente implica menos trabajo implica incluso más trabajo conectado entre teléfono computador niños familia un poco más complejo pero si una de las ventajas que nos ha traído la pandemia y es la única ventaja que veo de verdad es que nos permite acercar este tipo de actividades y por eso también desde UCAV Chile hemos tratado de generar estos ciclos de extension talks y webinars que por ejemplo esta semana este es el tercero que tenemos acercando temáticas desde California a Chile nos ha permitido ya no tener que contar con una semana de tiempo de algún experto de California como en el caso de NET que cuando tratamos de traer tenemos que cuadrar una agenda de una semana para que valiera la pena el viaje hoy día solamente tenemos que cuadrar una hora y media de agenda en su día con lo que eso implica de poder hacer más disponible esto podemos conectar a todas las regiones de Chile y como veo también por las preguntas y la audiencia no solo de Chile sino que el resto de Latinoamérica lo cual también para nosotros es muy importante porque eso no solamente abre oportunidades a California de poder de poder vincularnos académicamente con el resto de Latinoamérica sino que también abre oportunidades a los participantes chilenos a la academia chilena a las instituciones chilenas también de vincularse con los pares a nivel latinoamericano nosotros de UCX Chile como les decía en estos extension talks y webinar lo que estamos tratando de hacer es mostrar que tenemos un grupo grande de personas de experiencia de investigadores de farm advisor de gente que tiene mucha experiencia obviamente con una realidad distinta y poder traer esa experiencia y compartirla con la industria con la academia y con el gobierno con las entidades de gobierno con el Estado en Chile nosotros vamos desde apoyo en la política pública acciones concretas de investigación y desarrollo y muy importante y eso me conecta rápidamente con la priorización que se hizo brechas de información nosotros en UCB Chile acabamos de levantar una plataforma de extensión recientemente donde queremos hacer disponible información que ya está en California muchas veces digerida y estamos haciendo un esfuerzo en traducirla y cuando digo traducir como dije al principio no es solamente traducir del inglés al español sino que es traducir del inglés al español y a la realidad donde eso se inserta en Chile y para esto trabajamos en conjunto con los académicos chilenos con los consultores chilenos con la industria chilena y creo que eso es muy importante de poder seguir realizando los diagnósticos ya estoy yendo a la segunda pregunta los diagnósticos es un tema que es muy importante desde por lo menos un punto de vista personal si queremos hacer gestión tenemos que medir y muchas veces carecemos de información pasa mucho en Chile carecemos de información de base para decir dónde tenemos que priorizar las acciones en Estados Unidos siempre hay mucha medición ustedes saben los gringos son los reyes de los datos entonces hay mucho dato y con los datos que son comunes son abiertos nos permite tomar decisiones conjuntas entre academia industria y gobierno interesante la respuesta de la primera pregunta upcycling tengo que ser ahí bien honesto uno de los ejemplos que dio Ned con Regrain cuando se podía viajar todavía estuve en febrero en su oficina recién moviéndose en su oficina nueva ahí en la parte de análisis sensorial de UC Davis en el Roman Davis Center me comí una de esas barras de Regrain estaban bastante ricas el food safety funciona porque no no me pasó nada no tuve ningún problema así que realmente ahí hay un valor increíble y bueno y ahí también se nota probablemente la brecha etaria de la audiencia de gente joven el upcycling claramente es una preocupación de las nuevas generaciones ven muchas posibilidades de innovación y los que son más viejos tendemos también a mirar las cosas más operativas más de atrás de cómo cómo ir mejorando optimizando procesos pero acá claramente hay una mirada de valor a futuro muy interesante yo creo que esto está muy en línea con lo que transforma Alimentos de Menta trabajando Graciela que lleva impulsando por varios años ya llevamos varios años en este circo de poder seguir impulsando la innovación a nivel de alimentos y agricultura no me queda más que agradecer para cerrar este evento tuvimos una muy buena audiencia en algún momento llegó hasta cerca 140 personas ya vamos en 95 o sea tenemos además buena retención hay varias preguntas que quedaron ahí de todo tipo que van a ser que se van a responder como dijo Graciela en forma veremos la forma plataforma mail directo nosotros nos quedamos con sus datos preguntas más específicas y también la disposición de UCI de Chile a colaborar con cada uno de ustedes en forma particular en forma asociativa cualquier consulta les dejo el mail de Olivia es obaldez arroba ucdb.edu preguntas más específicas conexiones con el resto de los panelistas sus mails estaban en las presentaciones todo esto va a quedar colgado de nuestra web como mencioné al principio en el canal de YouTube pero además tendremos algunas notas ahí en nuestra página web de nuestro website que aparece ahí ahí está chile.ucdb.edu así que muchas gracias nuevamente y los dejo invitados a las próximas webinars y extension talks que vamos a estar realizando aprovechando estos tiempos de pandemia que tenemos la posibilidad de acercar el norte con el sur muchas gracias y los dejo chao 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 Gracias.